Adelante. Monarch, te habla la mujer rubia sentada junto a Toby Marshall. ¿Sí? Oigan, tengo a una chica que pretende ser glamorosa, que afirma estar ahora con Toby Marshall. ¿Quieres tomar el té, querida? Había tres autos en la carrera el día que Pete murió, esa es la verdad. ¿Y los que creen que Toby es responsable por matar a Pete? Contesten esto. ¿Por qué violar tu libertad condicional en Nueva York, sabiendo que te arrestarán y condenarán de nuevo, si no eres inocente y estás buscando reivindicarte? Cumplió una condena. Ya pagó la deuda. ¿Por qué se arriesgaría? Cuando vuelvas a hablar con Dino, hazle esa pregunta. Gracias. No hay de qué. Me agrada esa chica. Sí. Sí, me agrada y estoy algo conmovido. Lo estoy. Toda esa historia entró directo en mi corazón. Ahora tendré que tomar una píldora. Sí, es emocionante. Pues la verdad te creo, aunque estés loca. Toby Marshall contra Dino Bruster. Una rivalidad profunda. Sí, te entiendo, cariño. Te entiendo. Los dos están recorriendo el país a toda velocidad para probar algo mientras queman el asfalto a su paso. Para eso nacieron, amor. Para correr. Toby Marshall. Bienvenido a la de León. Así es, cretinos. La de León está completa. Pero si quieren, el Lamborghini de Bruster tienen que detener ese Mustang ahora. Wow. La carrera perdió a la carrera. ¡Qué emoción! La inscripción es mañana a las 8 p.m. en San Francisco. El lugar de la carrera será publicado a esa hora. El ganador se lleva todo. Pero tú y yo nosotras. Gastos mensuales, gastos personales. Renta de almacén, San Francisco, California. Autorización Dino Bruster. Per inventario. Con y seca que era R. rojo.